Esta tarde nos acompaña en esta ventana euskadi Arnaldo Otegi, coordinador general de EHBildu. ¿Qué tal, Arrachaldeón? Arrachaldeón, muy bien. Que le han girado ya el cheque... En mitad de la campaña. Sí, le han girado ya el cheque al Gabinete de Comunicación del PP y Ayuso por hacerle la campaña gratis. Bueno, nosotros hemos tratado desde el inicio de la campaña de tratar de buscar un espacio para las soluciones, para los puentes y no para las trincheras, para las soluciones y no el ruido. Y es verdad que la extrema derecha del Estado ha tratado de imponer un determinado marco. Y bueno, yo creo que desde su punto de vista es bastante, bueno, la impresión de que es una campaña bastante trampista, pero que nosotros no hemos contribuido, creo, a alimentar. Pero en cualquier caso, bueno, para nosotros siempre lo decimos así, que no les gustemos a los Feijós, a los Ayusos, a los Aznar y compañía, pues es señal de que hacemos las cosas bastante bien desde mi punto de vista. Entonces, bueno, que ellos se dediquen a hacer estas campañas y nosotros nos dedicaremos a decirle a la gente, no lo que vamos a hacer, sino lo que hemos hecho. No me quiero extender mucho en este capítulo, pero sí que me parece pertinente, en cualquier caso, saber por qué incluyeron ustedes en sus listas a personas que cumplieron condena por delitos de sangre, si eso le parece compatible o no con su propia declaración en Ayete, en la que se comprometió a mitigar el sufrimiento de las víctimas. Sí, hay quien dice por ahí que esto fue una decisión política consciente de Euskal Herriabildo y las cosas no son así. ¿Quién dice eso o no conoce la verdad o sencillamente está mintiendo? A nosotros, cuando saltó esa noticia, precisamente una de las primeras reflexiones que hicimos fue la de pensar que esto no era muy congruente con la posición y compromiso que adoptamos en la declaración de Ayete de intentar no, en ningún caso, añadir dolor al dolor y sufrimiento al sufrimiento. Después, esos siete compañeros y compañeras lo que hicieron fue renunciar a la toma de posesión del acta si se produjera y me parece que eso fue una contribución, desde mi punto de vista, coherente a las posiciones que Euskal Herriabildo ha defendido. Si alguien piensa que Euskal Herriabildo, a estas alturas del partido, hace cosas para elevar el sufrimiento de la gente o para añadir sufrimiento a la gente, se equivoca de plano. Eso forma parte más de una campaña, desde mi punto de vista, bastante sucia por parte de algunos sectores, pero lo vuelvo a añadir. No fue, en ningún caso, una decisión consciente, políticamente deliberada. Y si alguien lo ha entendido así, pues a mí no me cabe ningún problema para pedirle mis disculpas más sinceras. Es decir, yo no creo que Euskal Herriabildo esté en la política vasca para añadir sufrimiento, sino para aliviar el sufrimiento de todas las partes. Y por lo tanto, esto es lo que tenemos que decir. Sí. ¿Les presionó el Partido Socialista para que esas siete personas renunciaran a sus cargos? En el caso de ser elegidos, ¿eh? No, no. Además, bueno, todo el mundo sabe, yo lo he dicho en alguna ocasión y yo quiero volver a reiterarlo, ¿no? Es decir, a nosotros nos mueve más en nuestras posiciones, por ejemplo, las posiciones de la gente que honradamente y de manera normalmente prudente y normalmente discreta se acerca aún de nosotros a hacernos planteamientos que nosotros consideramos de sentido común que la gente que nos presiona públicamente o que dice cosas que tenemos que hacer públicamente. Por ejemplo, hay gentes en el país que han sido víctimas de la violencia de ETA que se acercan de nosotros con posiciones sinceras y con posiciones honestas. Y normalmente eso nos mueve más que todo el resto. Me estoy refiriendo a gente que públicamente, además, está planteando de una manera constructiva sus posiciones y sus pensamientos. Por eso digo que el Partido Socialista para nada no nos planteó ningún tipo de decisión. Yo creo que esto fue una parte también de la campaña de la extrema derecha, de que hay una especie de estrategia coordinada entre Oscar Larriabil y el Partido Socialista, etc. Eso todo no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a hablar de campaña electoral, vamos a hablar de este domingo. Hace cuatro años fueron ustedes de segunda fuerza en votos, primera en concejalías. ¿Qué objetivos se ha marcado para el domingo? ¿Cuáles son los puntos clave, los que les gustaría recuperar? ¿Qué resultado querrían tener? Bueno, evidentemente nosotros salimos a ganar este partido. Y desde nuestro punto de vista creemos que la gente tiene la oportunidad, también en nuestro pequeño país, de hacer un balance de qué ha hecho cada cual. Por eso decía antes que algunos dicen lo que van a hacer y nosotros decimos lo que hemos hecho. Nosotros, en los ayuntamientos que hemos gobernado, hemos puesto en marcha políticas de vanguardia, muy vanguardistas, en espacios y en contenidos muy diferentes. Tenemos políticas de vanguardia, por ejemplo, el Ayuntamiento de Survi con respecto a los cuidados, tenemos el Ayuntamiento de Rentería, que es el que más gasto social hace, tenemos el Ayuntamiento de Ñate, en el que se subvencionan las placas solares, y es el Ayuntamiento de todo el Estado más subvencionan las placas solares. Hemos hecho comedores, hemos abierto escuelas, en fin. Creo que somos capaces de decir todo lo que hemos hecho. Y luego, bueno, todo el mundo es consciente de que en el Estado y en el Congreso hemos favorecido la seguridad de las pensiones mínimas, la seguridad de las pensiones de viabilidad, el escudo social, hemos traído transferencias. Creo que la gente tiene la oportunidad ahora mismo de hacer un balance de lo que ha hecho cada cual. Y en ese sentido yo estoy insistiendo en la campaña en que aquí hay dos opciones. Una es votar a los mismos para que hagan lo mismo y se junten y hagan acuerdos los mismos, o votar una alternativa en la que, desde nuestro punto de vista, Euskal Herria Bildu es el referente principal, el voto eficaz, en el sentido de que estamos aunando cada vez mayores sectores sociales en el país, que son soberanistas y son de izquierda. Y, por lo tanto, lo que creemos es que, en cualquier caso, será la gente con su voto la que ponga a cada cual en su sitio. Y nos pondrá a nosotros también en nuestro sitio. Y nosotros lo aceptaremos democráticamente, porque nosotros entendemos que, al final, es la gente la que decide a otros sectores políticos en el país que creen que han nacido para gobernar. Y no, no, ¿quién gobierna y quién no? Lo decide la gente. Y, por tanto, yo apelo a que la gente haga una pequeña reflexión, que es, bueno, ¿qué ha hecho cada cual durante estos cuatro años? Y si algunos siguen mereciendo la confianza o no. Y yo estoy absolutamente convencido de que la gente reflexionará y la gente decidirá soberanamente. Y creo que nosotros nos presentamos a estas elecciones pues con los deberes bien hechos, ¿no? Sí. Visto que pueden ganar en alguna plaza como Vitoria, también la Diputación de Quibuzco, incluso Donosti en intención de voto directo, así lo dice el sociómetro, pero ¿pedirán respeto a la lista más votada? ¿Usted la respetará? Bueno, nosotros pediremos que se respete lo que decide la gente, ¿no? En principio, ¿no? Pero luego yo, yo mismo, en nombre de Euskal Herria Bildu, he dicho en alguna ocasión que aquí todo el mundo se pasa la vida hablando de la pluralidad del país, pero luego en estos tres territorios, en Navarra es diferente, porque en Navarra hemos hecho otra política de alianzas, pero en estos tres territorios hay un poco una tendencia consolidada a nivel histórico de que aquí el PNU y el PSE cierran un acuerdo en Vitoria y ese acuerdo va hasta el último en los ayuntamientos. Mi pregunta es, en un país moderno, un país que se enfrenta a grandes retos en el 2023, esta es una política de alianzas que tiene sentido común, ¿por qué no puede haber una política de alianzas absolutamente plural? Alguien me dirá, hombre, porque este tipo de alianzas garantizan estabilidad. No, lo que garantizan es bicicleta estática, ir para atrás, que es lo que está viendo la gente en Osakirecha. El otro día lo decía, y creo que es un dato que la gente tiene que tener en cuenta. Si ahora mismo en estos tres territorios llamáramos ahora por teléfono a toda la gente que está esperando un especialista en Osakirecha, llenaríamos a Mamés, llenaríamos a Mendizor Rosa, llenaríamos a Noeta y todavía se nos quedaría gente fuera. Entonces, yo creo que hay una gran parte del país que lo que quiere es otras políticas públicas. Porque hay quien dice, lo que quieren ustedes es desalojar a un partido político. A ver si se enteran, y lo voy a volver a repetir, esto no va a decir las políticas, esto no va a decir te quitas tú y te me pongo yo, esto va de políticas públicas. Y entonces lo que decimos es, ¿por qué vamos a constreñir la política de alianzas en un sentido o en otro? Nosotros tenemos acuerdos con el PNV para desalojar a alcaldes del PP, tenemos acuerdos con Podemos, hemos hecho acuerdos con el Partido Socialista, tenemos un acuerdo y hemos hecho acuerdos con el Partido Socialista en Navarra, hemos hecho acuerdos en el Congreso. Vamos a ir a una política mucho más abierta, en la que los partidos políticos deberíamos de entender que se puede colaborar y se puede discrepar y esta es nuestra posición y por tanto esto es lo que vamos a defender. Sí, los pactos con el PNV para desalojar al PP de las instituciones, por lo que ha dicho usted en campaña, los van a seguir intentando. Usted ha dicho que si es por IH Bildu, el PP no va a gobernar en ninguna institución. Sin duda, esta es una posición de principio para nosotros. Lo dije además con ocasión de un mitín en el que hice una apelación a lo que había dicho el actual diputado general de Áraba, porque hay que escuchar las cosas que están diciendo, hay que escucharlas atentamente, diciendo que Euskal Herria Bildu era una formación política muy sectaria y yo le recordé una cosa, le dije, oye, Hurtaran fue alcalde de Castells siendo la tercera fuerza política porque nosotros siendo la segunda le quitamos a Maroto. ¿Eso qué tiene que ver con el sectarismo? Eso tiene que ver con una cosa que para nosotros es de principio. Primero está el país y luego están los intereses de partido. Ya nos gustaría que esto se entendiera por parte de todo el mundo. Nosotros creemos que los partidos políticos tenemos una competencia legítima por la hegemonía cultural y política institucional, pero también tenemos que tener espacios para colaboración. Y nosotros no tuvimos ningún inconveniente en hacer Hurtaran contra Maroto, contra la derecha española, contra una política que tuvo tintas racistas en Castells. Ya nos gustaría que el resto haría la misma reflexión, pero nosotros vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, es decir, poniendo la gente por encima de las silas de los partidos. En Nazarroa damos por descontado que si los números dan habrá intercambio de apoyos con los socialistas para investir a Silón y a Chivite. Vamos bien, ¿no? Bueno, vamos a ver porque todo el mundo se tienta la ropa antes de vamos a jugar el partido primero y vamos a ver cuáles son los resultados. Usted también se está tentando la ropa antes de... Sí, por si acaso, porque no quiero adelantar acontecimientos, porque nosotros vamos a mantener firmemente la posición de decir oye, donde no pueda gobernar la derecha nosotros nos apuntamos para intentar impedirlo. Pero vamos a ver si los progresistas en bloques somos capaces de alcanzar acuerdos que permitan, pero lo vuelvo a repetir, es que hay una cosa que estoy insistiendo en esta campaña en decir cuando, por ejemplo, el Partido Socialista de Navarra ha dejado gobernar a la derecha en Iruña, en Pamplona, no le está haciendo daño a Óscar Arriabildu ni a una sigla política ni tan siquiera a nuestro candidato, le está haciendo daño a la gente porque la gente en Iruña es gente que mayoritariamente vota al bloque progresista. Entonces, esto no es un intercambio de cromos entre siglas, entre ponte tú y quita... No, 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 no. Esto va de políticas públicas y nosotros no vamos a hacer nada que dificulte que la gente goce de más derechos en términos sociales, económicos, nacionales, etc. Y esta va a ser una posición de principio de la que no nos van a sacar. ¿Están escondiendo ustedes en campaña el independentismo? No escucho nada de autodeterminación ni de consultas, tampoco de presos, pero bueno, no se les puede distinguir de una formación de izquierdas española como Podemos, como Esqueranicha, etc. No, vamos a ver, es que estamos en una campaña de municipales en las que queremos hablar de las cosas que desde nuestro punto de vista ahora mismo son objeto de un interés prioritario en el país, que son las políticas públicas. Pero yo creo que nosotros no hacemos ningún tipo de ejercicio para esconder lo que es. Todo el mundo sabe que somos independentistas y todo el mundo sabe que si Podemos un día crearemos la República Vasca y no nos vamos a esconder en eso. Es más, Euscaria Bildu no tendría sentido como formación política, como movimiento plural, como espacio para el reencuentro de muchas gentes que vienen de culturas políticas diferentes si no fuéramos soberanistas y de izquierda. Y por lo tanto, yo hablo de eso, yo en Iruña he hablado de eso, etc. Pero me parece que esto es como a los toreros el valor que se les supone, se decía en su tiempo. Es decir, nosotros somos una formación política soberanista, claramente soberanista, claramente independentista y de izquierda, socialista, pongas el adjetivo que se quiera. Y desde nuestro punto de vista esto es una virtud y nosotros no nos escondemos, nosotros somos esto, no necesitamos hacer cosas raras, todo el mundo sabe lo que somos, pero yo creo que la gente está comprobando una cosa y es nosotros hemos defendido en muchas ocasiones que un proyecto independentista para el país favorecería la mejora de las condiciones de vida de la gente. Bueno, pues eso ya lo estamos haciendo sin tener todos los recursos a nuestra disposición. Sin ser soberanos ya hemos demostrado en cada ayuntamiento que podemos hacer mejorar la vida de la gente. La cuenta que debería hacer la gente o que tendría que hacer o que yo les invito a hacer es si tuviésemos todos los recursos mejoraría o empeoraría la vida de la gente, mejoraría la vida de la gente de la mano de quien de la izquierda independentista fundamentalmente. El PNV, sin embargo, está tratando de asociarles a ustedes al españolismo y hasta el pijismo, que eso es un poco lo último. Habla de los de, que son ustedes, los de Armani, las alusiones, las recientes alusiones al candidato con chalecitos. ¿Qué le parece a esta campaña que están haciendo? Bueno, me parece, me parece una campaña sucia. Este tipo de, me parece que es trampismo electoral. Además, bueno, hacen entender que circula por ahí un vídeo que probablemente lo han hecho ellos y me parece que es, yo he tratado durante toda la campaña de decir una cosa, vamos a evitar el fango del Lodazal, pero estos ya están en un momento en el que están, desde mi punto de vista, proyectando un excesivo nerviosismo y no quieren hablar de osaquidecha, de la política de vivienda, porque ahora nos dicen cosas extraordinarias, como que el señor Goyanda nos dice que quiere topar los alquileres, ¿y por qué no se ha topado hasta ahora? Entonces, lo que quiero decir es, nosotros hemos tratado y lo hemos dicho desde el inicio de la campaña, de decir, yo aspiro a tener un país culto, con un gobierno justo y con un gobierno honrado y con leyes justas. Entonces, no vamos a entrar para nada en esta campaña del Lodazal, porque yo ya les veo en una situación en la que ya solo les falta el último tramo, que es esto de comunismo-libertad, que le sonará a todo el mundo, pero me parece una campaña similar. Con respecto a lo de Armani, pues que todo el mundo sabe que efectivamente nosotros somos unos furibundos españolistas que vestimos de Armani y somos pijos. Claro, claro, esto es tan creíble como que Ayuso es comunista, ¿no? O sea, quiero decir que me parece además y he tratado de advertirlo en la campaña, hacer debates con este nivel intelectual empobrecer al país y nosotros no estamos para empobrecer al país. Nosotros no vestimos de Armani, ellos visten de De Miguel. Tenemos que ir terminando. Parece muy del pasado, pero esta misma semana la Fiscalía del Tribunal Constitucional ha pedido anular la decisión del Supremo de repetir el juicio por el caso Bateragune. ¿Cuándo se acaba así o inhabilitación? Yo ya no tengo la inhabilitación. No, yo pensé que era para hasta 2024. No. No, o sea que... Bueno, pues la verdad es que creo que no es así. Pero esto, justo el día que el presidente del BBB dijo que teníamos una magnífica... Dijo una cosa que a mí me parece un poco delicada. Dijo, ahora hacen campaña con jueces españoles y recalcó lo de españoles. Y, bueno, con estas cosas deberíamos de tener un cierto cuidado, ¿no? Porque, claro, lo hice justo el día en que el Tribunal, la Fiscalía del Tribunal Constitucional dictamina, nos da la razón en el sentido de pedir el amparo porque el Tribunal Supremo nos quería volver a juzgar. Entonces, hombre, todo el mundo sabe que mi relación y nuestra relación con los jueces españoles no ha sido precisamente extraordinaria y amable en los últimos años, ¿no? Pero yo, estoy convencido de que el Tribunal Constitucional nos amparará, habrá que verlo, porque lo que se trataba de hacer, lo que estaban intentando hacer era un auténtico disparate, que era, a nosotros nos juzgaron, todas las instancias en el Estado ratificaron la sentencia, cada vez con menos votos. La última creo que fue en el Constitucional por un 6-4 o algo así. El Tribunal de Estrasburgo dictaminó que no habíamos tenido un juicio justo ni imparcial y el Tribunal Supremo en un alarde de osadía jurídica lo que dictaminó es que nos tenían que repetir el juicio, cosa que no se puede hacer por múltiples razones, entre otras cosas, porque no se puede jugar a una persona dos veces por la misma causa, pero bueno, estamos todavía en esa situación, esto se arreglará, estoy convencido. Sí, pero también se habla de ilegalización, estamos como en una vuelta atrás, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, que es que nosotros hemos tratado también durante meses de compartir con la gente, yo creo que hay un marco que es el marco de la extrema derecha, por eso hay que tener mucho cuidado en comprar los marcos de la extrema derecha en los debates. Yo creo que hay un intento por parte del Estado profundo en el Estado español y por parte de sectores de la extrema derecha española, pues claro, cuando uno dice extrema derecha española ya no sabe muy bien qué distinguir, porque si hay usos de centro, pues claro, yo no sé dónde está la extrema derecha, pero lo que quiero decir es que intentan hacer que, pues como consideran que no van a alcanzar el gobierno por buenas artes, pues quizás alguien esté pensando en que amputando el censo electoral y legalizando partidos en Cataluña o en Euskal Herria, pues las cuentas les pueden dar. Esto no va a pasar porque creo que lo vamos a evitar entre todos y todas y porque esto sería una especie de golpe de Estado que yo creo que a estas alturas de la historia pues no se va a producir, pero esto demuestra un poco cuál es la naturaleza de la extrema derecha y cuáles son la naturaleza de las derechas. Por eso para nosotros impedir que las derechas lleguen al gobierno pues es una cuestión de principios y desde mi punto de vista la gente tiene que tener y tiene que ser consciente efectivamente de que ese intento lo van a intentar, o sea, van a tratar de hacerlo, pero yo creo que yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, de confianza de la gente. Las cosas hay que hacerlas con serenidad, con alegría y teniendo un poco una perspectiva de futuro que te dé seguridades y te dé confianza y yo creo que esta es la labor que tenemos que hacer. que yo le preguntaba lo de Bateragune para terminar ya, ahora sí, porque como no acaba de decir si se va a presentar o no a las elecciones autonómicas, pues por saberlo, como candidato a Lendakari. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho, he dicho, bueno, yo estaré a disposición de la gente, pero la verdad, antes he tratado de decir que desde mi punto de vista la gente se equivoca, en esta campaña algunos se están equivocando gravemente, porque intentan hacer ver que esto es una pelea de siglas y de partidos, es decir, yo no tengo un interés especial en ocupar un cargo público, lo digo sinceramente, me parece que hacen una labor excepcional, la mayoría de ellos, que es gente que trabaja por el país, etcétera, pero todavía queda mucho partido, o sea, vamos a jugar el partido del 28, vamos a ver los resultados, yo estoy convencido de que los resultados de la izquierda independentista van a ser muy buenos resultados, y quizás eso explica el nerviosismo de determinados sectores, o esta campaña en el loboazal de determinados sectores, pero vamos a hacerlo con tranquilidad, yo le quiero transmitir a la gente mucha serenidad, mucha tranquilidad, y vamos a tratar de mejorar el país entre todos y entre todas, y luego ya veremos, luego tenemos tiempo, porque luego vendrán las estatales, que me imagino que serán en diciembre, y esto volverá a ser otra campaña en la que yo auguro una campaña todavía más despiadada por parte de la extrema derecha, para evitar que haya una segunda legislatura con un determinado bloque de investidura en el Estado. Pues sí, luego vienen las europeas y las autonómicas, en fin, que tenemos campaña para rato, primero el domingo, vamos paso a paso. Arnaldo, gracias por acompañarnos en esta ventana de Euskadi, suerte el día 28. Gracias a vosotros, gracias a vosotros.